Vemos, lucha por la vida, ven con nosotras a caminar, Santa María, ven, ven con nosotras a caminar, Santa María, ven. Vemos, lucha por la vida, ven con nosotras a caminar, Santa María, ven, ven con nosotras a caminar, Santa María, ven, ven con nosotras a caminar, Santa María, ven. 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 ¿Vamos a ver la agua allá? ¿Vamos a ver la agua? 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 ¿Vamos a ver?